Chicos, aquí es donde capacitamos a todo nuestro personal para que puedan realizar con éxito todas sus funciones, como es el caso de los censos, que se realizaron con una nueva metodología, más moderna, eficiente, pero sobre todo de forma efectiva. Gracias al éxito de estos censos, ahora podemos conocer a detalle temas importantes como salud, educación y transporte, para realizar una planificación con data confiable. Cerramos esta gestión con resultados veraces y comprobables, dejando una Contraloría más moderna y ágil, para atender mejor y más rápido a todos nuestros usuarios. Una Contraloría moderna y con resultados. Contraloría General de la República.